hay que resaltar el ambiente tan pesado que se vivió en el estadio que es imposible que los jugadores de alguna manera no se hubieran dado cuenta eso ocurre a mitad de tiempo o ya al final del principio del partido desde el principio cuando uno va a entrar al estadio ya había desmanes habían personas con su cabeza reventada por botellazos habían abierto un un container donde venden las boletas aquí voy a hacer una queja si esto occidental porque permiten que la gente de sur y norte entre al parque de a comprar las boletas era un despelote total por el tema del container y sobre todo que había mucha gente tomando en las afueras y llegan con 7 8 cervezas en sí supuestamente mil policías estaban allí y benjamín dice dónde yo yo sólo vi 15 y estaban era regadito y había unos que estaban en la parte de abajo mirando cómo pasaba todo bueno al minuto 30 del primer tiempo nosotros todos que estábamos en zona de prensa vemos que ya viene como un grupito con una avalancha está como esa ola cuando va creciendo cuando de pronto vemos que se viene todo al lado todo todo está hinchada acá nosotros buscamos la seguridad y intentamos entrar a la zona de prensa qué pasa quedamos como un acordeón porque los de sur al darse cuenta que sus compañeros de norte estaban buscando a unos unos hinchas de la américa se vinieron también así que los de sur se volaban a la cerca para llegar a occidental y los de norte se volaban a cerca para llegar a occidental porque en occidental estaba la tribuna visitante que eran los hinchas de la américa quedamos como un acordeón y bueno eso 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 yo espero que de verdad busque la manera de penalizar porque no no eso apaga el deseo mucha gente que que fue dijo no regresamos nunca pero pero carina yo yo quiero ahora hay niños de por medio si quiero quiero enfocarme en esa parte que hay que tener en cuenta que que lo único porque hay gente que dice bueno no llevas a tu niño a un partido de junio de américa y perdóname porque no pero cómo vamos a convencer a un niño que sea hincha de junio si sólo de junio contra equidad patriota en persona o junio contra patriota eso eso no no vende la idea aquí falló fue la logística eso es lo que quería decir y la seguridad porque nosotros una vez estuvimos cuando nacional jugó recuerdas mateo sí y los hinchas de nacional se pusieron pesados y la policía lo sacó así yo voy a ser muy honesto porque quiero resaltar algo que tú dijiste un detalle que tú dijiste que parece un detalle menor pero no es tan menor tú dijiste bueno la gente entró con siete u ocho cervezas encima mira en los eeuu literalmente los fanáticos de fútbol americanos duran dos o tres horas emborrachándose antes del partido y allá nada pasa y se pasa la logística entra enseguida a manejar la situación entonces esa es la diferencia porque la gente se emborracha para eventos deportivos en cualquier parte del mundo la diferencia no no está obviamente es más fácil buscar un solo culpable pero son muchos hay muchos y son varios ciclos viciosos círculos sí y no se puede justificar la violencia sí pero cuál logística no se puede no se puede justificar pero pero lo que digo es que la actitud de los hinchas con los de américa particularmente viene de una historia larga de enfrentamientos que han tenido aquí en barranquilla y en cali donde el estadio américa es muy tenaz pero la pregunta es que pasa con la gente inocente que fue claro hay una frase que usan mucho los barristas y es estaba esa mancha no se borra pues yo les digo y no sé si me voy a ganar enemigos en las barras pero esa mancha no se borra que tú correte a tu misma hinchada si no sé porque uno uno puede decir bueno los hinchas de juniors los hinchas de juniors estaban peleando con los de américa allí es un poquito más entendible pero incluso se escuchó se escuchó no vamos a joder los que están en los palcos también y los que tengan camisa camisa que no sea alusiva hay gente que va a los partidos de juniors después del trabajo y no tienen el tiempo para cambiar de camisa pero tampoco quiero echarle toda la culpa a la barra cuando es un situación que no sólo se ve en barranquilla pero sí en todo el país porque qué pasa con los equipos colombianos dicen bueno no nos queremos meter con las barras porque las barras son los que alimentan los estadios son los únicos que van pero qué pasa le das tanta libertad las barras que después no hay consecuencias por las cosas donde a veces la embarran y después asustas a los otros hinchas que quisieran ir después ellos no van y después los clubes dicen de nuevo solo tenemos la barra entonces ahí se repite la historia y se repite mira voy a hacer tres cositas rápidas número uno es una lástima porque finalmente tenemos que llegaron más de 15 mil personas del estadio que lo que estábamos esperando el ambiente entre los estadios fue fabuloso o sea yo escuché hasta discar estaban cantando olé y etcétera pero mira como dice mateo y como tantas cosas tenemos que aprender de lo que han pasado por esta situación los ingleses pasaron por esta situación los años 80 y 90 verdad con la violencia alrededor de y mira lo que han implementado a veces somos demasiado sabios 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 y nuestro propio conocimiento como nuestro técnico de la selección que piensa que no tiene que mirar como nuestros jugadores juegan en el exterior o como se juega en otras partes lo mismo y entonces y el último punto digo aquí di mayor un di mayor con pantalones no dejaría esto pasar hay que salir a sancionar los equipos que no organizan la logística hasta nuestro propio jr jr perdón y lo que pasa pero si la pero si la tv no te dan esta información porque no lo mostraron voy a contar algo yo le escribí al grupo de satélite estoy bien y yo dije sin culpa mandó un mensaje que era para un bollito por ahí se lo mandó al grupo de satélite sin culpa nosotros ni siquiera sabíamos entonces no sabíamos lo que estaba hablando también tiene que ver porque si tú la cámara está ubicada en occidental alta alta si la cámara ve esto por lo menos que muestre pero como han sabido censurar todo tipo de protesta y mostrar parte la familia o sea la gente en el estadio y va mostrando los fanáticos donde no hay problemas y uno dice uy porque no están mostrando la cancha entonces cuando ahí es donde tú precisamente a quién están tapando esa es la pregunta mía cuando yo digo estoy bien juan carlos también estuvo ahí no no estuviste ahí no porque me vacuné entonces no a veces uno tiene que descansar te ha dado duro te ha dado duro la vacuna cuando y lo más doloroso es que las personas tuvieron que esconderse en la zona de prensa porque hubo un muchacho porque hubo varios de los de américa que se fueron hacia allá fueron hacia allá pero lo pregunta es cuatro personas burlaron la seguridad de supuestamente mil mil policías será que eran eran diez policías era era multiplicado cada uno por cien que porque después la policía salió a decir que habían mil policías eso fue como aquella vez que hubo robos aquí cerca vía country enfrente van colombia y dijeron que no hubo disparos y nosotros estamos pasando por ahí en ese momento y claramente escuchamos los disparos